muy buenas amigos y amantes del corazón bienvenidos al videoblog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte nuevo rifirrafe en tele 5 pero se tiran dardos entre un programa y otro estamos hablando de alessandro lecchio en el programa dana rosa le ha lanzado unas pullitas a rosa benito al programa de ya es mediodía rosa benito declaró en ya es mediodía sentir pena por alessandro lecchio y que es una persona mayor a eso que el italiano tras ver las imágenes de rosa benito pues no tiene piedad con ella sabía que rosa era muchas cosas entre ellas una mentirosa que se viste por los pies pero ahora me he dado cuenta de que es cortita pero muy cortita escuchemos las palabras y las pullas que ha lanzado alessandro lecchio a rosa benito hola qué tal hola y entonces bien no bien vamos a ver yo yo sabía que rosa era muchas cosas entre ellas una mentirosa que se viste por los pies pero ahora me he dado cuenta de que también es cortita pero muy cortita hombre por favor si ella ella pero por muchas razones pero por muchas razones ella se justifica diciendo que estaba herida pero lo estaba con amador pero lo estaba con amador y el numerito con el soplete era una mentira a toda la audiencia o sea ella en el numerito con el soplete estaba mintiendo a toda la audiencia no tiene nada que ver con el dolor con amador lo de mayor hombre es un ejemplo más de lo cortita que es la dueña de la empresa por la que trabaja tiene es de mi misma quinta el novio de la presentadora con la que trabaja también lo es por cierto se lo presenté yo en fin habla de pena pues pena debería darle su hija que en vez de ponerse la bata de cola para triunfar en los escenarios como hacía su tía está vendiendo braguitas en la web una web para adultos eso sí que da pena sabes y hasta aquí el vídeo amigos y amigas no dudéis en compartir vuestra opinión que contesto a todas dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo si te ha gustado el vídeo comentalo en la caja de comentarios dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos un saludo y nos encontramos en otro vídeo